¿Ya qué es de vivir aquí? May stay here today. Please come here today. There is a bathroom and a bathroom. Good morning. Good morning. Come on, sir. Y mire, con este buen humor, el presidente López Obrador concluyó la décima cumbre de líderes de América del Norte. Tras este recibimiento, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la primera dama, Sophie Gregory, inició la ceremonia oficial y se tomaron la foto en Palacio Nacional. Ya en la formalidad de la reunión bilateral, el presidente López Obrador hizo el siguiente compromiso con las empresas canadienses en el sector eléctrico. Obviamente hay algunos temas que tratar. Hice el compromiso con el primer ministro Trudeau de recibir a las empresas que puedan tener asuntos pendientes, alguna inconformidad con la actitud de nuestro gobierno. Siempre estamos abiertos al diálogo. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lo que dice es que su país se compromete a seguir con alianzas económicas, lazos entre las personas, la prosperidad, por supuesto, para la región de América del Norte. Así lo dijo. Somos ambos países progresistas que respetan la oportunidad, la justicia, la igualdad para todos, empleos para la clase media y quienes se esfuerzan por unirse, protección del medio ambiente y apoyo para los pueblos indígenas en el centro de nuestra visión para cada uno de nuestros países. Y eso lo coloca en el centro de nuestra visión para una América del Norte más próspera también.